Israel Sheri, de Kud Mahagal, de Gadivitam. Comenzamos de frente al centro y nos vamos a mover en el sentido derecho del Mahagal de la ronda. Main abierto, main por delante, main por atrás, hora, hora. Para repetir, main, dos, tres, cuatro, hora derecha, hora izquierda, balanceo y voy a volver a mi lugar en un main. Main, dos, tres, cuatro, charquesía, subo, charquesía y en el segundo vez balanceo derecho, balanceo izquierdo estirando los brazos. Main, dos, tres, cuatro, hora, hora, main, dos, tres, cuatro, hora, hora, balanceo derecha, main, dos, tres, cuatro, charquesía, subo, charquesía, balanceo, balanceo. Se hace dos veces para ir al estribillo, pie derecho hacia el centro, voy a girar, piso de la izquierda, piso de la derecha, hora, hora. Pie derecho, pie derecho, piso levanto, piso levanto, hora derecha, hora izquierda. Me voy hacia la derecha, brazo derecho extendido, brazo izquierdo en la cintura. Abro atrás, quede, y hacia la izquierda, abro atrás, quede. Pie derecho, atrás, atrás, charquesía al centro, atrás, charquesía y quedo. Hasta acá, estribillo, piso de la izquierda, piso de la derecha, hora, hora. Abro atrás, quede, abro atrás, quede. Derecha atrás, charquesía, derecha atrás, charquesía. Voy hacia atrás con la misma vuelta con la que entré, pero sin bajar los brazos. Piso de la izquierda, piso de la derecha y termino con hora, hora del perfil. Ahora, ahora, voy a repetir, piso levanto, piso levanto, hora, hora. Abro, cruzo atrás, abro, cruzo atrás. Derecha atrás, charquesía, atrás, charquesía. Piso de la izquierda, piso de la derecha, hora, hora. Y tenemos una transición de ocho aplausos para poder empezar el recudo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Main, dos, tres, cuatro, hora, hora. Main, dos, tres, cuatro, hora. Balanceo derecho, main. Chacese abajo, abajo y subo. Abajo, balanceo, se repite. Main, a la derecha, hora, hora. Main, balanceo, main, dos, tres, cuatro, charque, subo, charque, balanceo, giro al centro. Piso levanto, piso levanto, hora, hora. Derecha, abro, cruzo atrás, abro, cruzo atrás. Derecha atrás, charquesía. Atrás, hacia afuera, piso de la izquierda, piso de la derecha, hora, otra vez. Hop, hop, hora, hora. Abro, cruzo a la derecha, abro, cruzo a la izquierda, derecha, atrás. Charque, atrás, vuelta hacia afuera, piso levanto, piso levanto, hora, hora. Y vuelta final, hacia el centro, sin brazos, piso de la izquierda, piso de la derecha, abajo y arriba. Israel, Shereen. Derecha, abro, cruzo de la izquierda. Derecha, abro, cruzo de la izquierda, piso de la izquierda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!